¡Hola! ¿No has dicho hola? Vale. Venga, ahora tú solo. ¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Erika. Yo soy Pudi. Y hoy vamos a hacer un vídeo que... He visto ya unos cuantos vídeos así y me ha parecido muy divertido. Y va a ser el vídeo de... Bueno, lo abríis luego en el título. ¿Qué prefieres? Que consiste en yo hacerle preguntas a él y él a mí sobre qué prefieres, si esto o lo otro. Preguntas un poco comprometidas que son difíciles de responder. Ahora, a medida que pasa el vídeo lo vais a ir entendiendo. Y nada, eso es todo. Esperamos que os guste mucho y ¡vamos a empezar! Vale, ¿quién empieza? Yo. ¿Quién empieza? Yo. Yo, que me hace ilusión. Venga, va. ¿Quién? ¿Qué prefieres? No poder volver a besarme o no poder volver a abrazarme. No poder volver a abrazarte. ¿Por qué? Porque yo puedo apoyarme así. Y esto ya es un abrazo. No, pero puedo rodearte con la pierna. Pero cuando estás mal y estás de bajón, lo que te apetece es un abrazo, no un beso. Pero yo te abrazo con las piernas. ¿Entonces prefieres no abrazarme nunca más? Pero yo es que... Pero mis abracitos de Pudi... Pero y los besitos de Pudi... Ya he elegido. No volver a abrazarme. Pero es que si hubiese dicho lo otro me diría... No volver a besarme. Pues sí, es que no me dio difícil. Pues ya está. ¿Qué prefieres? ¿Morir quemado o morir ahogado? Eso es muy fácil. ¿Ah, sí? Sí, ahogado. ¿Ahogado? Ahogado. Porque cuando te estás ahogando... En el momento estás sufriendo mucho, pero llega un momento en el que te desmayas. Pero cuando estás quemando... Cuando te quemas... Sí, a ver, llega un momento en el que te desmayas del dolor. Pero creo que el dolor de sentir que todo tu cuerpo se quema es más grande a sentir que no puedes respirar. ¡Qué mal rollo! Así que me quedo como en la abogada. ¿Qué prefieres? Ser alérgico al agua y no poder ni beber ni bañarte nunca... Pero no te mueres, ¿eh? Pero no puedes ni beber agua ni puedes bañarte nunca más. O poder respirar bajo el agua, pero no poder hablar nunca más. Es que me voy a morir deshidratado. Que no, que no te mueres deshidratado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tu cuerpo está hecho para no necesitar agua. Pero no puedes bañarte nunca en la vida porque eres alérgico al agua. Y tampoco puedes mojarte con agua de la lluvia ni nada de eso. No te puede tocar nada del agua porque te mueres. ¿Qué prefieres? Yo creo que... ¿Qué? ¿Qué? No es tan fácil como parece, majo. Porque poder respirar bajo el agua es muy guay, pero estate tú sin hablar toda tu vida. Ya, ¿qué hago con bajo el agua? Hablo con los peces. ¿Por qué no puedes hablar, entonces? Ya, es que yo necesito hablar. ¿Entonces prefieres ser alérgico al agua y no bañarte en la vida con lo que a ti te gusta bañarte? Me quedo siendo alérgico al agua. Sí. Sí. Yo necesito hablar. Ya te digo, con lo que tú hagas. Si alguien me apesto, pues se fastidia. Va, me toca. ¿Qué prefieres? A ver. ¿No poder oler o no poder saborear? Yo creo que es un poco obvia también, ¿no? Porque si pierdes el gusto, no podrás disfrutar de lo que sabe el chocolate. O sea, no puedes disfrutar de la comida. Pero no tener olfato tiene sus ventajas porque no voy a oler tu sudor de que huele fatal. Vas a ir al baño a cagar y yo no voy a oler. Entonces, no me va a molestar que huelas fatal. Y al final, oler la comida no es tanto como saborearla. Porque aunque no la huelas, la vas a saborear. Entonces, va a tener ese gusto. Tú sabes cuando estás malo y nada te sabe a nada. No, no, no. Pero tú eso no has dicho. Has dicho no tener olfato, pero sí gusto. No, pero no huele. No, no, no. Está con la agrega de la mamá y no me sabe nada. Perdona, no es lo mismo porque mi tío no tiene olfato y la comida le sabe a como una persona normal y corriente. Así que yo me quedo sin poder oler porque así no huelo tu pesto fía. ¿Pero por qué apesto? Yo no apesto. ¡Sí, apestas! ¿Qué prefieres? Que tu cuerpo huela siempre a caca, pero tú no te das cuenta de ese olor. O sea, tú no te hueles, simplemente te huelen los demás. O estar siempre oliendo a caca. O sea, tú respiras y hueles a caca, pero nadie más se da cuenta de eso. Solo tú. Hombre, que se fastidien los demás, ¿no? O sea, yo, mi felicidad por encima de todo. ¿Prefieres ir apestando al mundo? O sea, que siempre que vayas a conocer a una persona, a ver a una persona, huela a mierda. A mí la verdad por delante. Hola, me llamo Dani, huela a mierda. ¿En serio prefieres eso? Pero no tendrías amigos, ¿eh? No tendrías a nadie, o sea... Alguien encontraré ya, que me quieras, como soy. ¿Prefieres eso entonces? Es que... Toda la vida oliendo a mierda las cosas. ¿Quieres que escueque con tu mente? Sí. ¿Tatuarte en tu cara? ¿Caraculo? ¿O no poder volver a comer chocolate? Obvio, tío, no poder volver a comer chocolate. O sea, ¿prefieres no comer chocolate? Sí. ¿Cómo te vas a tatuar cara a culo en tu cara? A ver, o sea, piensa un poco. Que cualquiera... Que eso es para siempre. El chocolate al final, pues mira, no engordas. Y ya está. A ver. Estoy ready. Comer por el culo. Y cagar por la boca. O comer normal, pero que todo lo que comas te sepa a caca. Pero... Pero no, ¿qué? Serías normal. O sea, tu cara es normal, simplemente que tienes que alimentarte por el culo. Y vas a cagar por la boca. O sea, el matiz es ese. Yo tengo un ano aquí. No, no, no. No vas a tener... Que tu cara es normal. Pero simplemente de tu boca va a salir caca. Caca. Entonces, si algún día tienes que cagar, delante de alguien te va a ver que cagas. O sea, yo toso y... Y cagas. Tú toses y cagas, sí. Eso es. Que desagradable. Espero no herir la sensibilidad de nadie. Casi que prefiero cagar por la boca. ¿En serio? Sí. Pero tú imagínate que estás con diarrea y ves a una persona y tú uses sin querer y le manchas la cara de caca. A ver, oye. Yo si estoy con diarrea vocal, no voy a salir a la calle. Es que me lo estoy imaginando. Qué asco, tío. Es que yo no podría besarte, tío. ¿Te miras con eso de verdad? Sí. ¿Qué prefieres? Entrar en Hogwarts, en la casa que menos te guste. Pero estás sin Hogwarts. O ser compañera del doctor. Para los que no habéis visto a Doctor Who, pues ser compañero del doctor es la repera. Es que... no sé. Ah. Ay, no sé, qué difícil. Además, ¿por qué en la casa que menos te gusta? ¿Cuál es la casa que menos te gusta? Yo qué sé. Yo no tengo casa que menos me gusta, entonces... A mí tampoco, pero alguien habrá algún hater ahí. ¡Ay, es un hater! ¡No, half the past! No sé, ¿por qué? ¿Tienes bien de patureo? Porque si eres el compañero del doctor, puedes viajar por el tiempo, por el espacio... Conocer un montón de sitios, ir a sitios súper guays y al final, aunque no tengas magia, eso casi es como tener magia, ¿no? Pero también es complicado porque no vivirías tu vida. O sea, ¿sabes lo que quiero decirte, no? Sí. No tendrías una vida estable y real. Es como ser piloto, ¿no? Que estás siempre viajando. Ves muchos sitios, pero no tienes una vida estable. No sé, yo creo que... Jo, es que es súper difícil, tío. Un poquito de las dos. No, 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 no. Pues la de Hogwarts. Porque como no hay casa que no me guste, serías un mago y mola. Y podrías viajar por el tiempo casi, teniendo magia, ¿no? Yo qué sé. ¡Continuamos! Poder volar, pero alimentarte siempre de gusanos vivos. O poder comer todo lo que quieras sin engordar, pero no tendrás ni manos ni piernas. ¿What? ¿Y cómo, cómo? Hombre, yo creo que es evidente, ¿no? Los gusanos son muy ricos en algo, en proteína o en lo que sea, pero en algo será. Pero vas a estar alimentándote toda tu vida, no podrás comer nada más. Y tú tendrías que andar, yo vuelo. No podrás comer ni pizza, ni pollo, ni nuggets, ni todas esas cosas que te gusta comer. Siempre, siempre, siempre gusanos vivos. Me como gusanos, mira cómo vuelo. Yo sé que a ti te encanta la sirenita. Sí. Convertirte en sirena y no poder salir jamás del agua o poder volar. Pero tiene que ser desnuda, siempre. Pero solo me desnudo cuando vuelo, ¿no? Cuando voy andando por la calle, voy normal, ¿no? Sí, sí. Pero supongo que tardará un poco en hacer... Pero eso, cuando quiera volar, me dice... Ah, pues saco. Pesa demasiado la ropa. Me voy. Mi planeta me necesita. Estaría guay ser una sirena. Porque ¿quién no quiere ser una sirena? Yo. Molaría ser una sirena, pero no podrías ver a nadie. Porque si no puedes salir nunca del mar, es que estás ahí sola, súper solitaria, porque eres la única sirena en el mundo. Estás con los cangrejos, Ariel. ¿Qué entretenimiento te van a dar los cangrejos? Pues bailar bajo el mar. No podrías estar ni con tu familia, ni amigos, ni podrías hacer vida normal. No podrías ir al cine. No podrías ver la tele. Y no se podría comer una pizza, porque bajo el agua se pone todo chorcia. Entonces, el caso que prefiero, volar en pelotillas, porque voy a volar muy arriba y la vista de los de abajo no les va a dar, no van a apreciar que yo voy en pelotas, así que... Y tampoco pasa nada porque me vean un poco así en pelotillas. Nadie se va a traumatizar, ¿no? Si vuelas puedes ir a cualquier lado. Pero te mueres de frío, ¿no? Que me da igual, tío. Pero, mira, ahora quiero irme a Canarias, pues me voy volando y ya está. ¡Ay! ¡Gratis! ¡Gratis! Me quiero ir a Madrid, me voy. ¡Gratis! ¡Todo gratis! Aunque sean pelotas, que me has dado. Tienes la maleta con la ropa y ya está. ¡Pa' ole, tú! ¡Pa' ole, Tommy! ¡Ole! Esto es muy estúpido, ¿eh? Tener durante toda tu vida banda sonora, o sea, esto quiere decir que cuando estés en el ascensor vas a escuchar música en el ascensor, mientras andes en música en el andar, o tener siempre soniditos de público. ¡Oh! Igual haces algo mal. ¡Eso no! ¡Qué mierda! ¡Pero eso te desespera! Prefiero banda sonora porque sería como súper épico. Vas a comprar el pan y suelen... ¡Chon, chon, 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 chon! ¡Es una música de comprar el pan! Sí, porque irías tú ahí a comprar el pan con la banda de Juego de Tronos, ¿tú épic de la vida? ¿Qué está? No, no es lo que yo digo. Yo digo música, acorde al momento. ¿Y qué música es la de ir a comprar el pan? A ver... ¡Pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Prefiero banda sonora. ¿Tú no? Sí. Pues ya está. Eso ha sido todo. Esperamos que os haya gustado mucho. Dejadnos abajo en los comentarios preguntas, si queréis. Preguntas difíciles de responder y las responderemos juntos. ¡Uh, qué chachi! Eso me va a decir. Es divertido. Si queréis hacerlo, dejadnos preguntas aquí y os las responderemos así, para hacernos pensar un poco. Y nada más. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós! Caraculo. Carapé. Erika se ha ido. Este es un llamamiento para todos. Necesito ayuda. Me tiene atrapado. Ha ido a pornos aquí para hacer otro vídeo. Me tiene ocho días haciendo vídeos. Por favor, sáquenme de aquí. Por favor. Yo no quiero hacer vídeos. Yo soy una persona normal. Necesito ayuda. Día 284. Erika me sigue obligando a hacer vídeos. ¡No! Ha llegado. Me ha visto. Por favor, busca la ayuda. Dani, ¿qué haces? Nada, nada. No lo hago con nadie. ¡No me pegue! ¡No me pegue! ¡Atrás! 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 ¡Uh! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué susto! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja!